Dime qué hago aquí mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me notan las miradas Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita yo porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Quiso hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a Dios porque me desemparas A veces miento, a veces miento A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Y tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan 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 Dime qué hago aquí mi soledad Pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatu Te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grita a mí porque me desenparas A veces miento, a veces siento Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota la mirada Que tus recuerdos maltratan Pero aún no me matan Te lo no me matan Te lo no me matan Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir Pa' no sentir Pa' no sentir ¡Gracias! 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 I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario